hola hola al mitas cómo están yo por aquí bienvenidos todos gracias por estar aquí chicos y bueno por quedarse a ver el vídeo hoy vamos a tener una lectura para canalizar a tu persona de interés ya sea que estés en una energía de alma de llama gemela también aplica para los expert parejas que ya no están juntas terceras personas relaciones ocultas cualquier tipo de relación es que comencemos moviendo la energía chicos bueno este fin de semana estuve revisando mi youtube los mensajes gracias chicas chicos de verdad me quede igual impresionada de ver todos los ver los bellos los preciosos mensajes que ustedes me dejan gracias de verdad se los agradezco mucho mi canal es un canal muy pequeño un canal lleno de amor lleno de mensajes para ustedes yo me enfoco mucho en las parejas que están rotas parejas con problemas parejas de terceros una parejita que está bien con su pareja no tiene que venir a consultarse qué está pasando en su relación y también bueno gracias a todos los que se han comunicado conmigo para hacerse lecturas infinitas gracias chicos bueno ahora vamos a comenzar la lectura respectivamente para ver qué está pensando vamos a canalizar la mente hoy los pensamientos si salen los sentimientos claro es un punto a ganar para ti que observas el vídeo pero me voy a enfocar en sus pensamientos que está pensando esa esa persona especial en este preciso momento vamos a ver qué está pensando esa energía mira esa persona tiene un carácter bastante fuerte es una persona muy impulsiva una persona dominante y que así como domina o quiere dominar el exterior también se empecina en dominar sus pensamientos es una persona muy rígida consigo misma veo que algunas cosas han cambiado perdón con respecto al pensar de esta energía creo que antes pensaba de una manera más negativa y ahora esta persona está como abriéndose más a veces se traiciona a sí mismo con sus pensamientos negativos al igual que tú es una persona que está pensando que va a pasar en la relación será que va a haber cambio será que vamos a estar así como estamos ahora o se interpreta un sueño para acá mira se ve claramente que aquí algo se ocultaba fue una sorpresa lo que tú te llevaste de esta persona por eso hubo una separación hubo un rompimiento porque aquí se traicionó la confianza se traicionó el amor se traicionó las promesas todo lo que había como pareja esta persona se escuda en aprovechar la situación aprovecha el momento no sabía lo que hacía fue cosa de la otra persona yo no caí simplemente se ve que fue esta persona te traicionó te defraudó fue una infidelidad pero se escuda en que fue algo que no pasó porque quisiese muchas preguntas muchas más que respuestas se ve aquí yo veo como tú estás deberías estar más fuerte contigo misma o contigo mismo pero veo cómo estás en este momento tirada en el piso con dolor con muchas preguntas más que respuestas esperando a que algo suceda y nada sucede promesas promesas que ahora dices bueno promesas que no se cumplieron porque ahora veo porque te sientes defraudada o defraudado por esta traición muchísimas cosas han cambiado en esta en esta en esta relación ahora están en un momento ambas partes donde van a tener que comenzar a tomar decisiones importantes para mejorar el futuro como pareja donde ahora lo que tú estás esperando ya no es mucho de esta persona parece que tú eras una leona eras un león eras una persona tan decidida tan fuerte y ahora estás tumbada tumbado estás que no te reconoces a ti misma o a ti mismo de tanto dolor de tantas preguntas de tantas cuestiones pero aquí todo se va a resolver con la decisión que se tome como pareja porque son una pareja y ambos tendrán que decidir qué va a pasar en la relación por ahora bueno están separados por ahora no se sabe qué va a pasar porque aún viene esa decisión final que se va a tener que tomar dos caminos como en todas las historias que pasará si tú le perdonas bueno volverán a estar juntos sin reclamos quizás de vez en cuando alguna pelea alguna discusión donde salga el tono de lo que pasó en la relación y la segunda que es alejarte soltar no perdonar no todas las personas saben perdonar o sabemos perdonar así que aquí hay dos caminos que aún no se ve que va a suceder porque tú todavía estás muy dolida estás muy dolido y no se ha tomado la decisión final en esta relación que está pensando tu persona especial tu persona especial siente que que todavía tienen una oportunidad y está sintiendo a la vez que pensando que quizás tenga bueno que quizás obtenga tu perdón porque si siente que va a obtener tu perdón aunque eso es su mente está en un 50 50 te conoce como eres de carácter sabe cómo eres que cuando dices una cosa no la cambias tan fácilmente entonces no va a ser fácil para esta persona aceptar un no como respuesta pero está esperando a que algo pase evita a toda costa el culparse el que la situación lo que pasó no fue su culpa tú le culpas de todas maneras y esta persona dice no no fue mi culpa evade mucho su responsabilidad wow si esta persona regresa a tu vida y tú le das esa oportunidad que se vea aquí que va a pedir muchas cosas van a cambiar ya las cosas no van a ser lo mismo yo veo que aquí tú vas a comenzar a ser fría o frío distante vas a hacerle pagar con creces lo que te ha lastimado si se regresa y si se vuelve en algún cierto momento que esa sea la decisión que tomes entonces lo harás principalmente por lo que viene siendo la estabilidad de tu familia estabilidad emocional y económica solo por estándares de estabilidad yo veo que aquí tu ego tu amor propio está tan lastimado que realmente tú no tiras una carta de lo voy a hacer por por el amor no tú lo estás haciendo por tu estabilidad económica por tu estabilidad de familia quizás en algunas situaciones existan hijos entonces se está haciendo esto de pensarse en un volver por hijos y estabilidad pero aún está aún está por tomarse esa decisión las mentiras los cambios de esta persona el comportamiento hacia ti el que a ti no te daba tu tiempo que merecías donde esta persona ni siquiera económicamente ya estaba dándote a ti lo mismo de antes hubo muchísimos cambios y poco a poco tú fuiste dándote cuenta de que algo pasaba hasta que hasta que sucedió esto esta traición estamos hablando de dos personas que se quieren de dos personas que van a tener que sentarse a hablar a conversar por la familia si la hay y tomar decisiones ambos algo que tú nunca vas a olvidar va a ser en la traición la mentira nunca lo vas a olvidar creo que va a ser muy difícil para ti separar esa parte sientes que esta persona está mintiendo te en la manera en la que está tomando la expectativa de la relación quiere salir bien librada o librado de esto sin culparse yo no tuve la culpa las cosas sucedieron quiero que lo entiendas va a querer regresar a tu vida y que dejes eso en el pasado y que lo superes así ya como si nada y no quiere reclamo ni nada muy egoísta de su parte porque entonces como él o ella va a pagar cómo le vas a hacer pagar obviamente la vida le va a hacer pagar pero tú quieres tú quieres cobrar y vas y vas y vas a convertirte lo que antes eras un gatito manso ahora vas a ser toda un león una leona completamente diferente se ve que aquí hay demasiadas cosas que pesan en la relación siento que tu decisión al final va a ser alejarte es como que lo que más se cerca a mi lectura yo no veo una reconciliación se ve que si se va a pedir se ve que si se va a hablar pero la reconciliación no la veo quizás en algún momento de la del de este tránsito tránsito que están pasando como pareja este problema tengan su intimidad salgan y hablen pero no te veo de nuevo con esa persona no sé quizás yo siento que para ti fue tan doloroso que podrás quizás perdonar pero no olvidar mira tú no quieres hacer nada tú no estás dispuesto o dispuesta a trabajar en la relación tú lo que estás ahorita es tan herida tan herido que lo último que hiciese si lo hiciese sería por lo que te dije por los hijos y los hay por la estabilidad económica y por todo lo que hablamos anteriormente habrá que trabajar mucho en esta relación pero por el momento esta persona tendrá que poner todo de su parte para que para poder quitar todo esto que él dejó o ella ese dolor esa carga esa angustia ese temor de que me lo va a volver a hacer ese temor de que lo hizo con una persona con quien ya había tenido una relación anterior porque en la tirada se ve que la persona la tercera persona en cuestión aquí la energía que se interpuso en tu relación no es alguien nuevo que acaba de conocer es una persona con quien ya tuvo un pasado ahora tú estás como reina de espadas o como reina de espadas vas a cuestionarlo todo vas a desconfiar de todo vas a hacer mil preguntas vas a poner mil obstáculos vas a poner muchas reglas pero si esto llega a suceder de que vuelvan porque yo realmente estoy observando en esta tirada un 70 por ciento yo veo que tú no le vas a perdonar ahora entiendes muchas cosas ahora entiendes porque sus celos porque su desconfianza porque su poco amor porque prefería irse no sé con los amigos con la familia que en caso era mentira y dejarte a ti ahí ahora comprendes porque esta persona era tan tan recelosa tan su carácter así bueno ahora entiendes porque estaba viviendo una doble vida y estaba tratando de ocultar al más no poder lo que estaba viviendo fuera de casa esta persona piensa volver va a pedir una oportunidad pero quieres tú quien está renuente estás lo vas a pensar mucho y muchas veces si de verdad valdrá la pena perdonarle ahora el dolor es muy fuerte ahora tu angustia tus cargas tu resentimiento tus pensamientos negativos y el tomar una decisión que viene a futuro es lo que te tiene muy descontrolada o descontrolado todo en tu mente ahora es no es negativo tienes la traición y esa escena muy marcada en tu mente aún no sales de ese espacio de estar recordando quizás lo que viste si muchos ven con las nos encontraron en esto o las encontraron en la situación no puedes sacar este será porque no como no se repite algo en tu mente como que repites algo y eso para mí es algo que se vio y no se puede digerir es como cuando tú ves realmente a la persona con la otra engañándote con el otro o besándose o en una situación donde fue ahí que tú te enteraste que te estaban siendo infiel mira esta persona aún no se ha arrepentido pero quiere volver porque extraña su hogar porque extraña su casa porque extraña las cosas que tú les le dabas le hacías pero en sí esta persona no me ha hablado del amor de la pasión del querer recuperar con esas ganas no él o ella me muestra solamente él yo no lo hice intencionalmente tienes que olvidarlo las personas somos infieles por naturaleza tonterías que quizás a ti es lo que te lleve a tomar esta decisión de no dejarlo y claro que sí tú le vas a decir a esta persona se acabó vamos a tener nuestra conexión por lo que tenemos pero se acabó creo que para ti la música creo que para ti rotundamente así rotundamente esta relación ya llegó a su final para que rotundamente esta relación ya llegó a su final porque escuchaste cosas porque viste cosas porque leíste cosas en su teléfono ahora el cambio las cosas ya no van a ser lo mismo ahora te vas a poner dura duro vas a tomar decisiones muy importantes y lo que yo veo aquí es que en realidad para ti por ahora por ahorita el día de hoy no sé el mes que viene dentro de tres meses quizás tú quieras darle una oportunidad pero el día de hoy ahorita que estoy haciendo esta lectura mis guías dicen que tú no estás dispuesta o dispuesto a perdonar las cosas ya cambiaron ya no hay confianza ya no hay un montón de cosas que había anteriormente mira para cerrar la lectura así es como estás el dolor de la traición es lo que cambió todo y es lo que hizo que esta relación se terminara así es como te encuentras con un corazón roto con mucha incertidumbre te digo que yo veo un flashazo de algo que repites y repites dentro de tu cabeza que es una escena que viste cuando yo leo el tarot y me dicen de una infidelidad y la persona repetitivamente yo veo que es una escena dentro de su mente significa que muchos de ustedes encontraron a esa persona con la otra siendo infiel o vieron algo que fue que te dejó así como en shock porque eso es lo que se ve así que por ahora esta relación tendrá que esperar tendrá que darte tu tiempo tu espacio para que tú comiences a tomar decisiones y bueno por ahora tú no quieres regresar tú no quieres saber nada pero no sabemos que vaya desarrollándose verdad con el pasar de los días de los meses de las semanas y quizás tú cambies tu manera de pensar así es que vamos a dejar aquí esta lectura chicos muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final ya saben que los veo todos los días por aquí youtube instagram facebook y twitter también y en tiktok por ahí encuentrenme búsquenme y vayan por ahí a seguirme así que cuídense mucho chicos y recuerden que esto no se termina aquí les mando mil bendiciones a todos